Ahora vamos con Canción Jujeña. Un disco que nos lleva a viajar por todo Jujuy, con melodías y canciones de autoría propia. Sabrás vivir con el bien. Puntará con invitadas especiales como Nora Benaglia, Jessica Arrasco, Pasa Cara de Tilcara, Sol Álvarez, Nair Deep, Mika Peñarrieta, Tami Cari, Martín Esquivel, Flor Caz de Rata, Nati Guerrero y Colibriza Estrada. Dani García presenta este 16 de septiembre a partir de las 20.30 horas. Canción Jujeña. Te esperamos en Teatro Redmote, Avenida Costanera Norte, sin número, Tilcara. Fuimos más de una vez. Entradas anticipadas en Luna Ticket, teléfono 381-445-1260. No te lo podés perder.